Buenas gente, ¿cómo va? Bueno, estamos saliendo en la isla Maciel Estamos yendo para el hotel Donde está Concentrado Central Hoy enfrentamos a Vélez Árgel Allá en Liniers Vamos a ver qué tal la cancha de Vélez hoy Traje Un par de ropa ahí para Para infiltrar un poco Un par de gasa para el cuello Por el tatuaje Así que bueno Allá estamos yendo al hotel Donde está Concentrado Central Y bueno, vamos a despedir a los muchachos Después agarramos Rivalio a todo derecho Y llega a la cancha de Vélez Ahí está el amigo Guti Se copa, se copa, se llena a poco Guti Gracias mi amigo Guti Hace rato no lo veíamos Así que bueno, estamos esperando los jugadores Que ya van a salir Acá la bici en condiciones Voy a curar lo que sí Me olvidé del inflador Así que esperemos que no pinchemos Porque estamos en error Pero bueno, vamos igual Bueno muchachos Hay que ganar como sea Vamos Fran Vamos a Academia Vamos a ganar Vamos a Academia Cada vez te quiero más No importa en qué cancha Juguemos A la Academia Vamos Lucas Vamos Francis Vamos rifle Vamos Academia Vamos a ganar Vamos Academia Cada vez te quiero más Manitirú Vamos Miguel Vamos amigo Vamos Bianche Vamos Vamos Carlos Vé Vamos Vamos Míazo Vamos amigo Míotra Míazo Vamos Juan Vamos con toda Míotra Míazo Vamos Luca Vámonos 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 acá tenía que había tenemos tengo un par de pedaleadas para que cancha jugué a la academia la ciudad de un día vamos a academia vamos a ganar vamos a cada vez te quiero más digamos estamos siendo la gancha de vélez ya no pierdas siempre vamos a olvidar no sé qué van a ver si van a agarrar tengo un mango y voy igual y si tanto de nunca fumando porro tomando vino y que no alienta el canalla vamos a entrar ahora me ha infiltrado un poco por la duda no yo calculo que en media hora estaré en la cancha de vélez por tanto falta un buen tramo y bueno no se olviden de suscribirse y darle like al vídeo que me ayuda mucho un recalorazo tremenda camping chévele espectacular la gente va entrando qué bueno vamos vamos entradito bueno ya estamos hay un muchacho colgando la bandera cheto la bandera la pandilla de a poco metiendo colorido la banda de ver muy linda acá muy linda acá ahí sale ahí sale no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!